¡Santa Padre, mi Dios es tu Padre! Diecisiete educadoras y un educador CNH de la provincia de Morona, Santiago, que forman parte del programa Creciendo con Nuestros Hijos, que impulsa el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, recibieron el nombramiento por sus méritos en este sacrificado trabajo. El acto, que contó con la presencia del subsecretario Teodoro Montesinos, se desarrolló este miércoles 28 de abril en las instalaciones del MIES, en la ciudad de Macas. Aquí un resumen de lo más importante. La emoción y la felicidad que deben sentir ustedes hoy al obtener un nombramiento. Hoy comienza un caminar para ustedes. Y quiero pedirles que la institución no se haya equivocado en escoger y darles un nombramiento. Un nombramiento no quiere decir que debemos dejar de ser voluntariosos, de dejar de ser lo que la institución lo necesita, de dar diez minutos más de su tiempo por la institución, de dar un día más que esté fuera de su trabajo por la institución. Más bien, tiene que darles los ánimos necesarios para demostrar a sus compañeros y a la institución que fueron dignas de tener un nombramiento y una estabilidad laboral que hoy en día es tan difícil, compañeros. Yo con esas palabras quiero darles el mejor de los éxitos, darles la bienvenida a todos ustedes. Dar gracias a Dios por la oportunidad que ahora tienen los 18 compañeras y compañeros de que por medio de un concurso de méritos hoy obtengan su nombramiento. Es un fuerte trabajo el reconocimiento de que ustedes vienen haciendo en territorio diariamente. Es un orgullo y una fortaleza para cada uno de nosotros que al honor a su trabajo sean reconocidos. Todos algún día o muchas de las personas necesitamos esa confianza y hoy ustedes lo están obtuviendo. Les deseo el mejor de los éxitos, que sean un aporte para la sociedad, más de lo que lo han venido haciendo, realizando en territorio. Quiero felicitarles a ustedes y no dejen, muchas de las veces cuando se recibe un nombramiento se piensa que es ya, que van a ser eternos en el Ministerio. No lo miren así. El nombramiento es gracias a sus capacidades de trabajo. Pero mírenlo así. Pero den mucho más de lo que ahora están entregando. Por eso quiero también agradecerle a Juan porque mediante este puesto de trabajo también hacerles llegar el saludo del Ministro Vicente Tallano a todos porque venimos trabajando y vamos a hacerlo hasta el último día. Y por eso un mensaje de compromiso de que sigamos haciéndolo. Porque este país necesita de gente que trabaje, gente que mire mucho más allá de un horario, mucho más allá de un puesto. Así es que muchas gracias Juan por invitarme a este acto que para nosotros es de vital importancia. También agradecer. Creo que es necesario agradecer a todos mis compañeros aquí que muchas de las veces hemos estado trabajando. Agradecerle a Juan, a Adriana. También el 2020 ha sido y fue un año difícil. Todavía no hemos pasado esta pandemia. Creo que es el momento de tener una mayor responsabilidad. Y creo que cuando tuvimos la posibilidad de entregar los kits aquí en la provincia, lo hicimos con ustedes. Lo hicimos con todo ese esfuerzo. Con aquellos que son de primera línea, como digo los compañeros. Los que estuvieron puerta a puerta dejando un kit. Los compañeros que tuvieron que ir en avioneta, por la vía mundial, vehículos, lluvias, soles, etc. Quiero agradecerles a nombre del ministro, a nombre del mío propio y de todo el equipo que hizo posible que en esa pandemia podamos garantizar que la política social, el cobro de los bonos, identificar. Ahora mismo estamos en un proceso de cuarto, la cuarta fase del bono de protección familiar. Y ese es un trabajo de ustedes. De identificar a la gente que ha sido beneficiada y que necesita. Para mí, el programa del CNH, trabajar con la familia, para mí, me ha agradecido en el conocimiento, en las necesidades de los padres, de las familias, de las comunidades que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos día a día, lluvia en lluvia, pero nosotros trabajamos caminando en las comunidades, pasando peligros, pasando de todo, pero sí, yo me comprometo a seguir trabajando, seguir esforzándome, seguir para lograrlo, para desarrollar un camino mejor para nuestras niñas y para las familias. Los nombramientos no representan mayor cosa que un documento legal, pero el cual para ustedes sé que significa mucho, que de pronto les va a dar una tranquilidad, una satisfacción, porque es una recompensa a todo el trabajo que han venido realizando. Una vez más, les invito a trabajar en beneficio de nuestras personas más vulnerables, a no decaer, a ser referentes para las nuevas personas, para los nuevos compañeros que también están trabajando en la institución y hacer ese apoyo constante, a trabajar en unión, haciendo equipo en cada uno de los cantones en los cuales están designados. Les invito a cada uno de ustedes a levantar esta copa en símbolo del agradecimiento, en símbolo del reconocimiento que cada uno de ustedes se merece. Salud. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.